El único que decide, el único que manda, ya sabe lo que tiene que hacer. No hay marcha atrás, usted decide y siempre ha decidido de quién estamos hablando. Así que, pues les recuerdo perfectamente, perfectamente les recuerdo que usted es el que manda, ya sabe las maneras de hacerlo, 01800, 019084956, la terminación de su alumno, y también marcando por su celular al 22020. Bueno, les quiero presentar, señoras y señores, a nuestra primera participante de esta noche. Estamos listos para platicar con ella y escucharla. Estoy hablando de Silvia Mendivil, Mendivil, ven conmigo, Chivis, de Los Mochis, Sinaloa, en esa primera parte que tenemos en la final de la cuarta generación de la Academia. Ven, Chivis, corre, yo sé que el escenario es, no es como los conciertos normales, un gran escenario, maravilloso, ¿no? Me encantó. Mega escenario. Me encantó. Te lo mereces, Chivis. Bueno, finalmente, el apoyo, yo creo que lo más importante que estés esta noche es el apoyo que te dieron tus compañeros la semana pasada para, sin dudarlo, que fueras la sexta finalista. Así es, yo le quiero agradecer a mis compañeros, a toda la gente que me ha estado apoyando, a toda la gente que me mantuvo todo este tiempo, la verdad, ha sido un sueño hecho realidad, y estoy feliz de estar en este enorme escenario. ¿Qué metas tienes, Silvia, a partir de mañana? Esto se acaba hoy en la noche. Mañana, Silvia, ¿qué metas tienes preparadas? Híjole, pues, sacar un disco. Lo principal, lo que queremos todos, creo yo, es sacar un disco, trabajar bien duro y, pues, seguir chambeando, que ya me acostumbré a hacerlo aquí en la Academia. Ya te acostumbré. Todos los días ya vas a levantarnos bien temprano y acostarnos bien noche. Entonces, quiero seguir con ese ritmo de trabajo, seguirme preparando y, pues, seguir trabajando bien duro. Pues, estás aquí porque te lo mereces. Algo de suerte sí es importante, pero también los triunfadores tienen mucha suerte. Así que, Silvia. Gracias. Tu primera prueba. Adelante, señoras y señores. Según los maestros y según usted, esta fue la mejor canción que interpretó Silvia Mendíbil, Mendíbil de los Mochi Sinaloa para esta gran final de la cuarta generación de la Academia. Esto es Muriendo Lento. Quizás no sientas lo que yo sentí. Tal vez no hay lágrimas ni miedo, tal vez no piensas ni un momento en mí. Nunca hay alguien en tus sueños. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual, no. Y es que al pensarte todo me hace mal. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento. Dime, ¿qué debo hacer para olvidar que alguien me escuche en el cielo? No, está tan roto ya mi corazón, como le digo que es tu juego. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada a quien yo amé. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento, lento. No te pareces nada a quien yo amé. Mira a mis ojos y dime si es verdad, que nuestro amor llegó al final. ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual. No, no. Y es que al pensarte todo me hace mal. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento. Lento, lento. No te pareces nada a quien yo amé. No, no, no. Y no entiendo que se me va la fe. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento. Lento, 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 lento. Silvia Mendivil, Mendivil de los Mochi Sinaloa, su primera prueba de esta noche, la gran final de la cuarta generación de la Academia desde Monterrey, Nuevo León. Vamos a escuchar las primeras críticas de esta noche y vamos a escuchar a Oscar Sarkis. Silvia, es muy interesante volverte a ver en esta ocasión en que tenemos la máxima magnificación. Finalmente estamos en la final. Tenemos que prestar atención al mínimo detalle. Y me pareció muy curioso que, reviviendo este número en el que te vemos multiplicada casi al infinito, me recordaste que tu gran problema era precisamente la consistencia. Y ahora mismo, has volvido, has volvido. ¡Has! ¡Ay, ay, ay! ¡Has volvido! Mi, mi, tú que eres un gran filósofo, mi Crisimo Oscar, en la enciclopedia del rock, me fallaste. Absolutamente, es una falla gramatical totalmente imperdonable. Pero yo no estoy ahí arriba, yo estoy acá abajo. Y te tengo que decir de todas maneras que esta inconsistencia que acabo de mostrar yo mismo, es la piedra con la que te acabas de tropezar, ya que tu voz iba y venía en su intensidad, en su presencia. Y yo creo que no puedes permitirte eso. Te vas a tener que jugar la última carta con tu siguiente interpretación. Silvia, todo, todo tu peso, toda tu consistencia, 100% Silvia, es lo que merece todo el público. Y ya no volveré a equivocarme. Gracias. Gracias. Gracias, Oscar. Ilse. Hablando un poco de tu trayectoria, Silvia, y de tu paso por aquí en la academia, fuiste de las chicas que más insegura te sentí al principio, pero siempre se notó que había muchísimas ganas. De lo más importante que puedo destacar de ti es que encontraste tu estilo, eres de las que ya tiene estilo. Aparecieron vicios, los fuiste quitando, y lo que me sigue impresionando de ti es que con esa voz tan ronca, todavía la garganta bien cerrada, alcances tus notas allá arriba. Muy bien, Silvia. Gracias. Florita Cortés. Silvia, te hablaba de suerte, hablaban de suerte, Alan lo hablaba contigo, y creo que tú eres la que más suerte ha tenido. ¿Por qué? Porque has llegado a la final, pese a que la mayoría de tus conciertos no fueron muy buenos. Problemas con la voz, muchísimos. Llegó el momento en el concierto pasado que se oía ya la voz muy cansada. Cuando hablen los críticos, por favor, pido respeto para nuestros críticos en esta final. Silencio absoluto, gracias. Se escuchaba la voz cansada. Ya no era simplemente el estilo, ya se escuchaba dañada la voz en el concierto anterior. Creo que tus metas son exactamente eso, agradecer la suerte, prepararte muchísimo, ser perseverante, ser paciente, y de aquí para adelante. Porque esto no termina, apenas empieza. Gracias. Arturo López Gavito. Bueno, jóvenes y Silvia, voy a intentar definirlos con una sola palabra. La actuación, antes de que interpreten lo que tienen que hacer, lo que fue juzgado como su mejor interpretación, lo voy a hacer con una sola palabra. Y la palabra para Silvia es afortunada. Silvia, no hay que pasar por alto, que tú oficialmente estabas fuera de la academia, dos veces. Una te rescató un incidente bastante penoso, y el otro, te rescataron tus compañeros. Me parece que has aprendido a ser una persona leal, y esta oportunidad que tienes esta noche es la más valiosa de toda tu carrera. Aprovechala mucho. Gracias. Gracias. Les recuerdo que hay que empezar a llamar, hoy es el último día para elegir al primero, segundo, tercero, y demás lugares, por supuesto, esta cuarta generación de la academia. Ya no hay mañana, hoy termina esta cuarta generación, vote por su alumno favorito, 0190084956, la terminación de su alumno. También mensaje al 22020, la terminación o el nombre de su alumno. Mire, le vamos a dar 200...